Vino por aquí, su aido pudo allá, pero vino por aquí a cantarle su papá ¡Ay, Dios mío! Pero vino por aquí, pero vino por aquí a cantarle su papá ¡Cuida! ¡Chirita, chiquita, chiquita! ¡Chirita, chiquita! Que jale al alpada y pere Toque al alpada y pere, toque al alpada y pere Yo se lo digo arreglado Yo se lo digo arreglado, no te estupes con los reales, ya se lo tengo contado Ya se lo tengo contado, aquí tengo tu centavo, en el bolsillo guardado Aquí tengo tu centavo, aquí tengo tu centavo, en el bolsillo guardado En el bolsillo guardado, que no veo en la narra, y en el bolsillo guardado Bueno guardado, todavía no me han pagado, pero yo traje lo suyo, pero traje y yo cumare Porque siempre tengo orgullo, ay Dios mío Estamos en Chacuarama, estamos en Chacuarama, que no hay dejen las mujeres pa' que bailen y se engalanan Chuma, chula, 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 chula Oye a su madre, como le gusta la vaina buena, ¿por qué no trabajarán? Dios mío, todo lo que va en su vida ¡Suscríbete al canal! 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 Viejo cabecelanchete, ¿por qué sabes que te roban ahorita hasta los billetes? ¡Yachio, qué vaina tan buena! ¡No juegues conmigo! Terminal. Vale, Carlitos Azotan, cerquita del Terminal de Santa Teresa. Ahí estaremos. Los invita el popular chiquitín, así que a ponerse las pilas. ¡Vicente! ¡Baila, Vicente! Eres la que necesito, y la que voy a tener. Eres la que necesito, y la que voy a tener. Yo te lo digo, mujer, quiero que me dé un poquito. Yo te lo digo, mujer, quiero que me dé un poquito. ¡Wuipa! ¡Wuipa! Es mejor que no vayas, es mejor que te vayas, que no pase la pena. Esta vez no la buena, me tratas como un canalla. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Es mejor que me bañas, que no pase la pena. Esta vez no la buena, me tratas como un canalla. De todo mío, sabes que te quiero más, sabes que te quiero más. Y es que yo te necesito, me tienes olvidadito. Yo no te voy a olvidar, es mejor que te vayas, que no pase la pena. Esta vez no la buena, me tratas como un canalla. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Esta vez no la buena, me tratas como un canalla. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Dame tu amor, porque yo lo necesito. Dame tu amor, porque yo lo necesito. Tú me tienes olvidadito, tú me haces falta, mi amor. Me tienes olvidadito, tú me haces falta, mi amor. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Esto es corajón y me tratas como un canalla. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Es mejor que te vayas, que no pase la pena. Esto es corajón y me tratas como un canalla. Dale como estás querido, compañero Dani Ferri. Déjale como te ha querido Compañero de la gente Compañero de la gente Pa' que bailen las mujeres Que era lo que yo he sentido Pa' que bailen las mujeres Pa' que bailen las mujeres Que era lo que yo he sentido Oiga compadre querido Es la pura realidad Oiga como se lo digo Y es la pura realidad No hay realidad Agua que corriendo viene Y agua que corriendo va Ay, la ni peje Porque se me da pa'lante Porque no hay tanta donada Tanta donada Yo llegué para este joropo Con mi gana de cantar Ay, de cantar Y llegó Carlos Azuata Y me trajo para acá Y llegó Carlos Azuata Y me trajo para acá Para acá Jesús Machado Usted ganando billete Y me tiene abandonado Y me tiene abandonado Ay, Dios mío Y me tiene abandonado Yo sigo restacatando Con el versinfo visado Con el versinfo visado Y los hermanos morotas Y los hermanos morotas Y los hermanos morotas Que viven por estos lados Que viven por estos lados Yo me vine de ocumar A cantar el improvisado Yo me vine de ocumar Y yo me vine de ocumar A cantar el improvisado A cantar el improvisado Este baile está bonito Este baile está floreado Decía José Miguelo Decía José Miguelo Y este baile está floreado Hay gente de todas partes Y hay gente de todos lados Hay gente de todas partes Y hay gente de todas partes Y hay gente de todos lados Hay gente de todas partes y hay gente de todos lados Hay gente de todos lados, vienen a bailar Corropos, abrujos y acomodados Baila pa' que no se si quiere bailar Si quiere bailar, que ya está bailando el poeta Si ahorita se ha revojado Está bailando el poeta, está bailando el poeta Yo lo miro y lo repito Yo lo miro y lo repito El hombre se está pendiente porque le quite el arpígito Hay poeta, hay poeta, no te preocupes mi pana Hay mi pana, yo tanto como esta noche te lo entrego en la mañana Tanto con él esta noche, tanto con él esta noche Te lo entrego en la mañana Te lo entrego en la mañana con su billete contado Pa' que no pagues mi pana Pa' que no pagues mi pana Pa' que no pagues mi pana Porque yo sabía que claro como un carín de campana ¡Dios mío! Cuida a tu negro, no juegues conmigo Que lo goce pa' arriba, que lo goce pa' allá Que lo goce pa' allá Que este baile está bonito, no se le puede quitar No se le puede quitar Óigame Jesús, bolquera Ahora no vayan a criado Ahora no venga mafiado Sabe que usted llegó tarde Y se vino retardado ¡Fui! Se vino retardado Usted no puede cobrar lo que tenía pesutado Usted no puede cobrar Usted no puede cobrar lo que tenía pesutado ¡Fui! Puede tener palutado Pero yo me voy saltando Todo en la corda montado ¡Fui! ¡Fui! ¡Chirita! 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 ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! Que yo voy cargando la paja Voy cargando la paja Pero me digo, compadre ¡Llévate el burro y la paja! ¡Fui! 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 ¡Chancho! ¡Nos fuimos po' ocupares! ¡No juegues conmigo! ¡Fui! 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 Para cantar el coro, viendo a la gente bailar Mañana voy a Paraca, porque voy a parar el día Mañana me voy pa' coche, porque voy a trabajar A pasar saco por el lodo, que me quedo pa' negar Que me quedo pa' negar Cojando como quería, te lo puedo asegurar A darme nada, a cosas como quería, te lo puedo asegurar Te lo puedo asegurar Le voy a decir una cosa y este juvenil se va Y este juvenil se va, yo canto el pollo, el huarito Y yo soy barro pa' ya Y yo soy barro pa' ya Y el perico de Miranda tiene que volver a cantar ¡No juegues conmigo! ¡Esto es viva! ¡No juegues conmigo! Oye, 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 y dale buen y sabrosito, que en el que nos va a negar Que en el que nos va a negar, danifera es congelada, porque se puso a jugar Toque el ayacito arriba, toque el ayacito allá Que yo me voy poco, como si lo voy a acompañar Oye, toque el ayacito arriba, toque el ayacito arriba, toque el ayacito allá ¡Vamos! Turca, canada, te gozada, como te hijas de los pegas seguras ¡Que los pegas seguras! Aquí los hermanos morotas, aquí los vuelvo a nombrar Que los hermanos morotas, que los hermanos morotas, que los vuelvo a nombrar Vuelvo a nombrar, yo vuelvo a pechar guarana, llega otra oportunidad Ya, 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 la gracia le doy a Dios, por ser tan bueno conmigo La gracia le doy a Dios, la gracia le doy a Dios, por ser tan bueno conmigo Por ser tan bueno conmigo Me echo una vaina grandeta más abajo del ombligo Más abajo del ombligo Y mi mujer en la casa lo utiliza de rodillo Lo utiliza de rodillo Con eso tranca la puerca y machuca a los aliños Y machuca a los aliños Y tiene una longitud, parece un pan campesino Parece un pan campesino Con la vaina que yo tengo, me atrevo a matar un cochiquillo Vuelvo a los aliños J meet us lénovos Haz una larga de Dios Vuelven los japoneses paraacimos otra vez No juegues conmigo It's up, it's up seven system Tengo un maíz empeñado pa' matar ese pollo ¡Dios mío santo! Yo y la Virgen me los cuido, el payo del huarico ¡Qué chido pa' matar, bueno, no juegue! ¡Qué chido pa' matar, bueno, no juegue! Húyelo Estoy vendiendo barato Un reloj de oro cochano Estoy vendiendo barato Un reloj de oro cochano Un reloj de oro cochano Porque me estorbe en la mano Y se para cada rato Un reloj de oro cochano Porque me estorbe en la mano Y se para cada rato Rica, 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 rica El reloj se va a parar Rica, 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 rica El reloj se va a parar Ayer lo llevé al joyero Para una reparación Ayer lo llevé al joyero Para una reparación Para una reparación Pero él sin explicación Él lo echa en el basurero Para una reparación Pero él sin explicación Él lo echa en el basurero Rica, 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 rica El reloj se va a parar Rica, 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 rica El reloj se va a parar Rica, 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 rica R no se va a parar R no se va a parar R no se va a parar Tengo una camioneta, yo tengo una camioneta que le compré a Garzadilla Yo tengo una camioneta, yo tengo una camioneta que le compré a Garzadilla Que le compré a Garzadilla y me quedé en la cotilla bajando por Sabanita Se la compré a Garzadilla y me quedé en la cotilla bajando por Sabanita Camioneta, 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 no le suena la corneta ¡Uy! Camioneta, 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 no le suena la corneta Yo tengo una camioneta, yo vendo mi camioneta que está en buena condición Yo vendo mi camioneta, yo vendo mi camioneta que está en buena condición Está en buena condición, le falta la transmisión y no suena la corneta Está en buena condición, le falta la transmisión y no suena la corneta Camioneta, 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 camioneta ¡Uy! Camioneta, 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 ¿cómo le suena la corneta? No, 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 que yo tenía mis camionetas, mi camionetas, yo tenía mis camionetas Yo voy bajando por Sere, oiga compadre querido, yo tengo mis camionetas Yo tengo mis camionetas, yo voy bajando por Sere Amigo mío la manejo Dani Pérez y se le fueron los frenos Me tiré por la ventana porque corriendo soy bueno No se lo digo yo, ay Dios mío, no se lo digo yo Después que pasan las cosas que despedito sea yo Debo que pasan las cosas, debo que pasan las cosas Que duelen porque yo me voy Que oigame Carlos Azuata, oigame Carlos Azuata Cóbrame lo que te dejo pero a mí me da mi plata Oiga Carlos Azuata, oigame Carlos Azuata Cóbrame lo que te dejo pero a mí me da mi plata Oiga Carlos Colmenare, oiga Carlos Colmenare Cuéntame mis centavitos que me voy para los cúmares Cuéntame mis centavitos que me voy para los cúmares Cuéntame mis centavitos que me voy para los cúmares Ahí me va a dar la cola y me quedo el charalla Ahí me va a dar la cola, ahí me va a dar la cola y me quedo el charalla Cuéntame mis centavitos que me voy para los cúmares Cuéntame mis centavitos que me voy para los cúmares Cuéntame mis centavitos que me voy a marchar Chacho, no juegues conmigo, nos vemos mañana Chaguarama si tú quieres Que me vuelvan a llamar para que yo sea un imperio ¡No juegas! ¿Cómo nos van a gozar? ¿Cómo nos van a gozar? Dale, pásala, hay que joder, dale, para adelante y para allá A lo de para adelante y nomás A lo de para adelante y nomás Que larger, con arregladas, a todo el que quiere cruzar Un, una, su, su, su A todo el que quiere cruzar ¡Eh, Santni! Dime, mavo, Santni Dime, mavo, Santni le dice a tu papá A tu barraja que yo llevo a Dani Pérez El viernes si Dios quiere Porque el viernes si Dios quiere Ahí nos vamos para el coche Para que goce usted Para que goce usted Y es que estamos parrandeando los hombres con las mujeres Los hombres con las mujeres Los hombres con las mujeres Alcanza a mi compadre que el cantante si lo puede Toque al alfa a mi compadre yo se lo digo en el tono Toque al alfa a mi compadre yo se lo digo en el tono Yo se lo digo en el tono Y yo no canto esta noche Por la mañana no como Yo no canto esta noche Bueno esta noche si yo no canto esta noche Por la mañana no como Ay Dios Le gustan los buenos sueños y madre Sagen su billete rata Arriba Venezuela bella Este carajo se parece que canto con juanetino El sombrero es el sombrero El sombrero es el sombrero Quelete el sombrero es el sombrero ¿El sombrero es el nonsense? Yo soy el Silvio Melende, 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 yo soy el Silvio Melende y el que suena en la ciudad, el que suena en la ciudad, solo para aquí Miami, yo no lo voy a negar. Yo no lo voy a negar, yo no lo voy a negar, no se le vaya a olvidar, no se le vaya a olvidar, pa' que saquen de la boca las palabras combinadas, las palabras combinadas. Ya no se me quede, Dios mío, yo lo voy a despertar. ¡Wipa! ¡Dios mío! ¡Ahora sí, puñado! ¿Para los colmenares? ¡Ah, bueno! Falta el perico de Miranda, Giovanni Ramos. ¡Muy, llame el otro! ¡Leo Ramírez! ¡El pollo! ¡La canta otra vez! Yo tengo maíz envenenado pa' matar ese pollo, coño. ¡Canada, canada, 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 tiene que lo va a negar, tiene que lo va a negar. Esto se lo digo yo, no se le vaya a olvidar Siga tocando palaces como tiene que tocar Como tiene que tocar para yo seguir con brillo Porque la mujer del pollo pone los ojos dormidos Pone los ojos dormidos Porque ella se pone brava, me meto con su marido Ella se pone brava, la señora La de la camioneta Le pone brava, se arrecha y me pega, cuñada ¡Fueba! Uno, 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 uno Dale que dale palante, dale que dale pa allá Dale que dale pa allá Que gozen con alegría, que no es que lo va negar ¿Dónde están mis centavitos? ¿Cuálame unos reales para Villa, negro? Estoy mamando y loco Tengo el lomo que lavo tanto que haga saco 80 kilos de casaco Para que cierre con broche Para que cierre con broche Y aquí me voy mi panita Para trabajar en coche Y aquí me voy mi panita Y aquí me voy mi panita Para trabajar en coche Para trabajar en coche Hay una cancha cerquita No voy a pelearse boche Hay una cancha cerquita Y hay una cancha cerquita No voy a pelearse boche Hay una cancha cerquita Y hay una cancha cerquita No voy a pelearse boche En la cama de José Yo no tengo el día de viajar Me pongo uno de sus trajes Y me tomo su café Y me tomo su café Para que gocen ustedes Aquí yo canto otra vez Así yo canto otra vez Así es que se baila bueno Y esto lo van a entender Esto lo van a entender Para que digan en Caracas Que yo los represente Chachos Chachos Hablen de mí En lo bueno y en lo malo Pero que hablen tío Willy ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto es un tío! ¡Toca, toca, toca! ¡Me echo un trago! ¡Toca, mierda! ¡Qué bueno, qué locura que sea! ¡Qué loco, Ramón! ¡Toca esa daina! ¡Ni pere que lo que hago Es a matar a los mestíos! ¡Loco! Llegó al que ustedes eran Yo mejor soy 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 Yo mejor soy